Zona Histórica de Lima San Isidro La Vía Expresa, Paseo de la República Acá está el edificio Limatambo Justamente esta es la zona limítrofe Entre Lince y San Isidro, acá está Lince justamente Acá, más o menos acá Acá es donde está ubicada la extensión de la ciclovía de Girón Soledad en Lince Aquí, es donde estoy apuntando Porque acá está San Isidro Justamente llegando a esta esquina Y pasando a la otra ya es el cambio de distrito Acá es el límite de Lince con San Isidro Y acá está Girón Soledad Justamente acá han implementado la nueva ciclovía Recientemente Que va desde 2 de mayo hasta Paso por Girón Soledad en Lince Termina acá Acá, no, justamente En Paseo de la República En la Vía Expresa Pero esta sí, sin duda es una zona histórica Acá, de San Isidro, de Lima El antiguo aeropuerto Limatambo Acá en Corpac Más en esta zona Acá el edificio Petro Perú RPP, acá Donde también estaba Radio Capital Acá también había un edificio El edificio central Histórico edificio Que desapareció Hace 8 años Porque ya estamos en 2012 Ahorita 22 de septiembre del 2012 Acá está el límite de Miraflores Con San Isidro Surquillo Acá Acá el edificio La comandancia de la policía En la avenida Aramburú Acá Surquillo Surquillo Este edificio es icónico Muy icónico Porque este edificio Se ve desde Desde Incluso se ve Desde el Ovalugrado El Paseo de la Sierra Navales Acá está Canavales Moreira Y por acá está Este lugar El LUM está por acá Está Por aquí Por aquí Donde yo me encuentro Justamente Es por acá Más pegado Hacia este lado Hacia esta zona Acá está Camino Real El Olivar Hacia esta zona Hacia esta zona Hacia esta zona